Hola, ¿qué tal? Soy David Avilés y quiero invitarles para que nos sintonicen por Buenavista Radio en la 107.5. Allí estaremos compartiendo junto a Cristian Escribano, diálogos, reflexiones, entrevistas sobre la problemática socioambiental. Mi aporte será desde un enfoque antropológico. La naturaleza percibida versus la naturaleza culturalmente construida. ¿Se puede hablar de una ecología cultural? ¿Cuál es la relación entre la cultura y la naturaleza? En el programa Ni Una Hectaria Más analizaremos las problemáticas ambientales actuales desde un enfoque social, cultural, político y también económico. Les esperamos por Buenavista Radio.